¿Sabías que el azul fue más caro que el oro? Ahora nos parece muy normal ir a una artística y elegir cualquier color para pintar. Pero alguna vez hubo colores que eran muy codiciados, como el azul ultramar. La mayoría de los pigmentos se extraían de la naturaleza. Y sí, podemos agarrar hojas para hacer verde o tierra para hacer marrón, pero no podemos agarrar un pedazo de cielo del océano, molerlo y usarlo en una pintura. Este era mucho más difícil de conseguir que otros pigmentos. Acá es donde aparece el lápiz lazuli, una piedra semi preciosa, súper rara, que creaba el azul ultramar. Solamente se encontraba en una cordillera en Afganistán, solamente en ese lugar. Se volvió el color más codiciado en Europa en la Edad Media y en el Renacimiento, ya que aportaba mucho brillo y densidad. Pero era muy difícil de conseguir y por ende era carísimo. Tanto que llegó a competir con el precio del oro. Justamente por esto se lo reservaba para las figuras más importantes de las pinturas, como la Virgen María. Se dice que Vermeer estuvo en bancarrota porque no podía dejar de usar este color. En 1826 un químico francés logró fabricar este color de forma sintética, que se llamó ultramarino francés. Esto implicó un cambio enorme para la forma en la que usamos el color. Ahora, este color que antes ni Miguel Ángel podía comprar podía fabricarse en grandes cantidades y venderse en todos lados como ahora. Así que no, no soy millonaria por tener tantos azules.